... Seguimos hablando de política, aquí con el diario del lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto. En este caso, para recibir al gran ganador de la elección de ayer, domingo, en este caso, elecciones en Villa Allende, Pablo Cornet es el ganador de este acto, de este acto comercial, es el intendente electo de Villa Allende. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, imaginamos por qué puede seguir con esta continuidad de una Villa Allende que dicen todos, es amarilla. Bueno, en realidad amarilla es cierto, hemos ganado con el PRO y con un sector del radicalismo, pero nosotros hemos sido más amplios, hoy tenemos gente de casi todos los espacios políticos sumándose con nosotros. Bien, ¿como qué espacios? Nosotros tenemos gente del encuentro vecinal, gente primero de la gente, gente del mismo peronismo también, independientes, porque nosotros lo que hemos buscado es un grupo de personas con vocación de servicio y con ganas de poner su granito de arena para transformar nuestra ciudad. Bien, es decir, con esta idea de coaliciones que den respuestas a lo que quiere la gente más que respuestas al mismo partido político. Está espectacular porque esa es la definición, nosotros queremos trabajar para la gente y no tanto para el mundo político. Ahora, Pablo, una pregunta y una precisión. ¿Cuán cerca están de Hacemos Unidos por Córdoba del gobernador electo Martín Yarjora? Quizás yo, más que nada me voy a remitir a los hechos. Nosotros hoy, a través del ente metropolitano y con el gobierno de la Municipalidad de Córdoba, ya se está trabajando, se está trabajando en el límite sur de la ciudad de Villasen, que es el límite norte de la ciudad de Córdoba, ya se está trabajando, donde ya se están haciendo obras, se está analizando cómo vamos a trabajar el tema del transporte, cómo se va a pavimentar una calle que para nosotros es muy importante en el límite sur, ya se han puesto 200 luminarias. O sea, ya en hechos puedo confirmarles que la relación es buena y estoy seguro que va a seguir siendo buena con Martín Yarjora como gobernador de Córdoba. Ahí el vínculo ejecutivo sería en el ente con Miriam Prunotto, ¿no? Bueno, hoy por supuesto que es con Miriam, pero también empezó antes, porque hemos tenido muy buena relación y la tenemos con el gobernador Schiaretti y su equipo técnico. ¿Tenés un desafío con este 27% que lograron para gobernar Villa Allende? ¿Cómo lo ven? Sí, es un desafío grande. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo bueno. Nosotros lo agarramos con un nivel de conocimiento bajo, por allá por febrero de este año empezamos con un nivel de conocimiento bajo y a medida que la gente nos iba conociendo, nos iba eligiendo. Entonces nosotros tenemos algo bueno que es una virtud que es la gente nos conoce y nos apoya y nos hemos quedado todavía, nos hubiese faltado más tiempo para mejorar ese 27%. Y después por el otro lado ese 27% habla de que no podemos gobernar solos, nosotros tenemos que juntar a los distintos espacios y trabajar juntos por la Villa Allende que queremos. Digo, es un fenómeno que se vio en otras elecciones de Gran Córdoba como La Calera, ¿no? También, también se vio en La Calera. Así que el futuro es entre todos. Claro, yo me pregunto, ¿hay temas que son comunes a todo el ente metropolitano? A tal punto, por ejemplo, el tema de seguridad. A tal punto que hay fiscalías de la circunscripción de Córdoba que atienden los delitos que se cometen en Villa Allende y en toda esa zona, en La Calera, en Unquillo. Bueno, en estos planos, por ejemplo, la inseguridad que es un tema que preocupe mucho, ¿qué ven por delante, qué acciones, hay coordinación, hay preocupación? Las dos cosas. Hay preocupación porque el tema hoy es el tema más importante que tenemos que resolver o que tenemos que enfrentar en la ciudad de Villa Allende. La seguridad o la inseguridad es un tema que hay que abordar urgente. Lo bueno es que estamos trabajando coordinadamente con la policía de la provincia de Córdoba que, como bien dices vos, no coincide la forma en que está organizada la policía con los límites territoriales de nuestra ciudad, porque ellos están organizados de otra manera. Pero eso les pasa a todas las ciudades, no nada más a Villa Allende. Pero estamos trabajando coordinadamente y, por supuesto, que nosotros, puertas adentro de nuestra ciudad, tenemos que fortalecernos mucho en nuestra seguridad ciudadana y tomar todas aquellas medidas que nos permitan ser cada vez mejores en la prevención. Y ahí está nuestro gran desafío, o sea, una coordinación con la policía de la provincia que, además, ellos saben que tienen que apuntalar sus acciones y sé que están trabajando en eso, y nuestra acción preventiva. ¿Cómo funciona la seguridad ciudadana? Es decir, ¿sirve como experiencia para darle un respaldo a la policía en el trabajo contra la inseguridad? Sí, hoy hay más móviles de seguridad ciudadana que de la policía de la provincia en Villa Allende y lo que hacen es una tarea de monitoreo muy importante, porque tienen un rol más bien disuasivo, o sea, ¿dónde está la seguridad ciudadana dando vueltas? O saben que está patrullando y no suceden hechos delictivos. Es cierto que un agente de seguridad ciudadana que no está armado ni nada está generalmente acompañado por un efectivo de la policía. El tema es que hoy no están alcanzando los efectivos de la policía para cubrir toda la provincia. Entendemos que a fin de año se van a incorporar un montón, cerca de 3.000 agentes de la policía de la provincia y eso va a ayudar también a Villa Allende. Pablo, ¿a quién apoyás en la interna nacional de Juntos por el Cambio? ¿Rodriguez Larreta o Bullrich? Vamos, nosotros hemos decidido... A ver, cuando uno habla de tomar una posición neutral no significa pasiva. Nosotros queremos que el próximo presidente de la nación, obviamente, sea o Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. Y vamos a trabajar para que el espacio se fortalezca y que el 13 de agosto tengamos una elección limpia, transparente y la ganemos como espacio para, a partir de ahí, apoyar fuertemente al que gane. ¿Te saludó Rodríguez Larreta? Sí, sí, sí. Me apoyó previamente y me saludó, me felicitó el día que yo gané. Me llamó por teléfono. ¿Por qué saludó Horacio y también de Patricia? Sí, me saludó Patricia Bullrich. Antes nos apoyó y me saludó el día que ganamos. Horacio me saludó antes, me apoyó el día que ganamos. Mauricio Macri fue el primero en apoyarme hace ya más de dos meses. Y también me llamó anoche. Y María Eugenia Vidal lo mismo. Claro, Macri es el que más te apoyó, podríamos decirlo. Yo no sé si definirte a vos como macrista, pero digamos, Macri está desde la primera hora, podríamos decir. Y Macri está desde la primera hora porque además él tiene un cariño muy especial por Villalent. Él siempre estuvo cerca nuestro en el 2015, en el 2019 y obviamente ahora no es la excepción. Le preguntábamos a Pedro de la Rosa en un bloque anterior. Bueno, ¿cómo ven a la oposición o a Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba después de dos elecciones en las que parieron a nivel provincial y en Ciudad de Córdoba? ¿Cómo crees que se puede reconfigurar Juntos por el Cambio a nivel provincial? Bueno, primero que nada, dando espacio a nuevas generaciones. Eso es fundamental, que empiecen a participar más personas, más espacios políticos y más grupos. Yo creo que eso es muy importante porque hoy lo que necesitamos es una especie de transición o de renovación manteniendo la experiencia de los que están, pero dando espacio a los que venimos. Porque lo cierto es que en la política cuesta mucho ser espacio. Y eso obviamente genera fricciones que después se ven en resultados electorales que no son positivos. Hoy creo que tenemos una oportunidad para que se abran las puertas a un montón de nosotros que estamos consiguiendo triunfos y que estamos buscando un espacio para trabajar y para fortalecer el espacio Juntos por el Cambio. Pero ¿quién es hoy el referente del PRO en Córdoba? Después de las elecciones, después de los dirigentes que se fueron... La expulsión de pretos y de los resultados en las elecciones. Y bueno, hoy tenés cuatro o cinco personas, porque en realidad si vos me preguntás quién tiene el liderazgo, eso sí te puedo decir quién formalmente es el presidente actual del PRO, pero después uno también respeta un montón de otras personalidades. Hoy el presidente del PRO es Óscar Evoz Carreño, pero también está Soder, está Laura, está Carmen Álvarez, hay un montón de dirigentes. Pero no hay un liderazgo clave, ¿no? ¿Cómo? No hay un liderazgo nítido. No, yo creo que eso todavía tiene que surgir y hay que construirlo. No quiere decir que alguno de ellos no pueda tomarlo, no digo eso. Digo que hoy tenemos que trabajar para fortalecer los liderazgos. La otra pregunta, Pablo, que también se la hacíamos a Pedro en el bloque anterior, tiene que ver... Pedro, me olvidé Pedro en todos los que mencioné. Sí. Pedro que... Tiene que ver con la baja participación que está registrando Córdoba, en todas las votaciones que se están haciendo en Córdoba. ¿Crees que en las PASO va a ir a votar un poco más de gente porque se trata de otra elección? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en las PASO va a ir a votar un poco más de gente, pero no sé si vamos a alcanzar los porcentajes que alguna vez logramos alcanzar hace cuatro u ocho años. Del 70%. Sí, 70, 72%. En Villa Allende hemos llegado al 73%. No creo que lleguemos ese porcentaje. Sí creo que vamos a superar el 59% de la elección de ayer. Sí, yo estoy convencido de que lo vamos a superar. Es triste, pero es una realidad y en esto tenemos mucha responsabilidad. Entre los que tenemos mucha responsabilidad somos los políticos que tenemos que empezar a trabajar para devolverle la esperanza a la gente. ¿Te sorprendió que votara el 59% de ayer en Villa Allende? No, no me sorprendió. No, no me sorprendió. Yo hoy tengo 41 años, pero si hubiese tenido 20, capaz yo tampoco iba a votar. Bueno, vas a tener seguramente la chance de cruzarte con algún vecino y preguntarle si votó o no. Y en todo caso... Ah, ya lo hice. Ya lo hiciste. ¿Qué te has dicho? Mira, por eso decía, si tuviera 20 capaz no hubiese ido a votar, por más que yo no lo justifico en ningún caso, porque ir a votar es la mejor forma de expresarse. La mejor forma de expresarse, aunque nos guste o no nos guste, es la mejor forma de expresarse. Y los más jóvenes me decían que ellos no iban a votar. Estaba hasta como de moda no ir a votar. En los más jóvenes, en los sub-25. ¿Pero por qué no van a votar? Por el desencanto. El desencanto. En muchos casos uno se da cuenta que son los adultos que ya me han dicho que los políticos que no sirven para nada, que esto, que lo otro, y los jóvenes toman eso, y después lo hablan entre ellos y parece que está bueno no ir a votar. Algo que yo no comparto, pero entiendo, por un montón de cosas, que haya un desencanto, porque la realidad es que lo hay. Pablo Cornet, muchas gracias. Y felicitaciones otra vez. ¿Ya le podemos decir intendente o no? Intendente electo. Ahí está, desde diciembre. Bien, gracias por la visita al programa. Muy amable, gracias. Nos vamos a la pausa. Antes tengo para comentarles que hay una nueva tendencia en el mercado. Mandarse de una con PACAR, el sistema de paquetería de correo argentino, que se integra a tu e-commerce y reproduce y multiplica tus ventas y operaciones en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte con PACAR? La pausa y ya seguimos. ¿Qué esperás para mandarte con PACAR? ¿Qué esperás para mandarte con PACAR? ¿Qué esperás para mandarte con PACAR?